2 Timoteo 2, verso 20, tenés en Facebook, en la página web de la Iglesia y en YouTube todos los medios para ver todos los mensajes que hemos dado de esta serie llamada El Retrato, los retratos de un siervo de Dios. Hoy nos toca hablar de lo que Pablo menciona y Dios presenta como un utensillo o un instrumento limpio, verso 20 al 23, pero, dice Pablo, hablando de esta serie de ilustraciones, en una casa grande, y ya da la imagen de una casa, no solamente hay utensillos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No lo haga solo, síguelo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hasta ahí el verso 22. Oramos. Señor, agradecemos estar acá en tu casa. Abriga y calienta nuestro corazón en esta mañana fría con tu palabra. Háblanos, Señor, como tú lo haces, con tu gracia, por la obra de tu espíritu, con tu sangre que limpia, tu palabra que con poder llega a la vida. Vinimos con nuestras miserias, nuestras tristezas, dolores, nuestras alegrías y bendiciones. Estamos aquí para oír tu palabra. Te pedimos y te rogamos, háblanos, Señor. Lo hacemos, nuestra oración, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando ves los retratos que Pablo ha presentado del siervo de Dios, que también tienen que ver con la vida que Dios quiere que vivamos, Pablo no sólo ha dado esos retratos de ser un administrador sabio, cómo enseñar y transmitir a otros, no sólo de ser un soldado leal y valiente, un atleta legítimo que corre la carrera de la manera apropiada, no sólo un obrero como vimos el domingo pasado aprobado y un atleta esforzado en la carrera. Ahora, en medio de estos retratos, él pone algunos versículos, o sea, no es un desarrollo real, exacto, sino va poniendo algunos versículos. Por ejemplo, pone el verso 6 que hemos mencionado, donde dice, considera, perdón, verso 7, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, como diciéndole a lo largo de la vida, Timoteo, seguí pensando, ponete muy atento y seguí pensando lo que te he dicho y seguí considerándolo, y yo me voy a morir y seguí considerándolo. Y cuanto más consideres estas lecciones, en segundo lugar, verso 7, el Señor te dé entendimiento en todo. Así que en tu trabajo, estudio, familia, vida, ministerio, empezá a pensar, soldado, atleta, labrador, administrador, obrero, y que el Señor te dé entendimiento en todo. En el verso 7, pone nuestra concepción, acuérdate de Jesucristo. Así que en el camino de la presentación de estos retratos, dice, siempre acuérdate de Jesucristo. No hay soldado como él, no hay atleta como él, no hay obrero como él, acuérdate de Jesucristo. Después, involucra, o incluye, perdón, unos versículos sobre su propio dolor. Dice, sufro, verso 9, penalidades y soporto aflicciones. Y da su propio ejemplo, como diciéndole a Pablo, a ver, yo no te estoy hablando desde la teoría, te hablo desde la práctica. Estoy por morir, por partir a la presencia del Señor, y te estoy diciendo que vivas una vida que la he vivido, y la he sufrido, y he servido, y he sido bendecido. Así que tómalo como un ejemplo. Y llega al verso 14, justo hasta el 19 antes de nuestro pasaje, donde vuelve a repetir, casi hasta el cansancio, este concepto de tener cuidado de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y este es el contexto por el cual se introduce el tema de ser un utensillo o un instrumento limpio o sucio. Cuando ves a Pablo hablando de la falsa enseñanza y de la enseñanza errónea y de los falsos maestros, lo que tenés que sacarte de la cabeza, la idea de que no está hablando de una secta herética, de herejía, de un grupo religioso extraño, tenés que llevarlo al punto de que está en nuestra época, la idea sería cualquier tipo de enseñanza que recibe su pensamiento, que te hace pensar mal, conceptos equivocados, ideas equivocadas y pensamientos equivocados. Ya no de corte religioso, lo que uno ve por televisión, por internet, en los profesores que tenemos, o el mundo que nos rodea, o las revistas que leemos, continuamente nos están llenando. Y esto está detrás de este concepto, o sea, trasciende lo religioso, falsa enseñanza y falsos maestros. Porque siempre que uno lo lee con insistencia, Pablo lo repite, parece que estamos hablando de un grupo religioso el cual Timoteo debía cuidarse. No, más te digo, vos y yo estamos todos llenos de pensamientos, conceptos y ideas que nos han metido. Y Pablo dice, tenés que una y otra vez trazar bien la palabra de verdad, el domingo pasado lo vimos, procura con diligencia ser ese obrero que enseña la Biblia correctamente, atenete a la verdad de Dios, porque toda la Escritura es soplada por Dios y enseña, redargulle, corrige, como continuamente dice, tenés que lavar tu mente en la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Para estas falsas enseñanzas no traigan la consecuencia que es una mala conducta. Porque la consecuencia de pensar mal, de tener conceptos equivocados, valores equivocados, ideas equivocadas, te lleva a una vida equivocada y a una vida mal vivida. Te digo más, vos y yo somos resultado de lo que has estado pensando, que es tu vida. Y sería bueno preguntarle al autor de la vida, al creador de la vida, cuál es la vida que debe ser vivida. Así que es muy serio lo que estamos diciendo. Pablo no está hablando de un grupo religioso extraño que se mete en la iglesia, está hablando de falsas enseñanzas y cuando habla del instrumento va a hablar primariamente de esto. Porque cuando uno estudia la Biblia debe atenerse a lo que la Biblia dice, no lo que a veces predicadores quieren explicar. Y el concepto es que Timoteo debía limpiarse de todas estas cosas falsas que maestros equivocados estaban dando. Y ayudar a la iglesia a no ser así. Porque aún parece que dentro de la iglesia estaban estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas. Eso es peor. Ya no es Google, ya no es Internet, ya no es un libro o un profesor en la escuela. Es alguien en la iglesia que aún cambiando la verdad bíblica te transmite una idea no correcta. Por eso Pablo está muchísimas veces mencionando esto y una y otra vez diciendo, va a haber futuro en función y en base a que prediques la verdad de Dios y que vivas esa verdad. Entonces empieza con otra metáfora, la del verso 20. Y siguiendo esta idea, dice, bueno, mira, en una casa grande, en una iglesia, hay utensilios. La ilustración es muy antigua y es muy real. En toda casa tenemos utensilios. Y hay dos tipos de utensilios, no sé si ves. Están los utensilios falsos, o perdón, los utensilios viles y los utensilios de honra. Unos son de oro y plata y están los de madera y barro. Así que habla de distintos materiales y de distintos usos y de distintas consecuencias. En la época antigua era así, instrumentos que servían para la comida o para algunas cosas que eran limpios y honrosos. Y otros instrumentos que se usaban para la limpieza o para el baño que eran de barro, de madera y para usos deshonrosos o viles. Menciono una casa grande como diciendo, es una casa de gente de recursos y tienen dinero. Ahora es muy interesante porque todos nosotros tenemos utensilios en nuestra casa. Todos tenemos dos tipos de cubiertos, ¿no es verdad? Están los cubiertos que sacamos cuando invitamos a alguien. Son los cubiertos que nos regaló la abuelita de la abuelita de la abuelita. Tienen telaraña, le sacamos la telaraña, los lustramos y los ponemos ahí. Tal vez ya no cortan, pero lucen muy bien. Y comemos tan fino que, mirá, Mirta Alegrán no se envidiaría. Y después tenés los otros cubiertos. Los caros. No, no, no dije la marca. Los cubiertos de todos los días. Uno es marrón, otro es verde, otro el cuchillo se gira así, el mango va ahí, el tenedor le falta un pinche, pero es el cubierto de todos los días. ¿Viste? Es como un paisano, ¿cómo es que dice? Un paisano de cada pueblo. Así que no vas a poner. Y cuando los hombres ya nos casamos y viene la gente y le ponemos cualquier cosa y las esposas dicen, no, ¿cómo vas a poner eso? Y ponés la pizza en la caja, la factura. No, ponéle el plato, no este plato, no este que es más delicado. Pero son todos iguales porque los hombres somos un desastre, ¿no? Somos capaces de comer... Bueno, no quiero hablar. Si no, no nos van a regalar nada el domingo que viene. Pero lo cierto es que toda casa tiene así. Así que Pablo está diciendo, vos lo entendés y hacemos la diferencia no solo del material, sino del uso. Así que vos no usás un material que usás un utensilio en el baño, en la cocina, jamás. Porque son no solo diferentes materiales, sino diferentes usos. Y luego agrega, y si hay un ovil y se limpia y hay una transformación, tenés que lograr ser un instrumento, esto es lo que quiere decir Pablo, honroso. Un instrumento limpio. Así que Pablo está hablando de esta limpieza que viene de limpiarnos de esa falsa enseñanza. A ver, vuelvo a repetir lo de la falsa enseñanza, porque si vos observás el verso 18, al terminar, dice que esa falsa enseñanza trastorna la fe de algunos. Tu fe puede ser trastornada por pensar mal. Entonces tenés que recurrir a lo que Pablo en Timoteo dice, la sana doctrina. Yo he oído desde niño la palabra sana doctrina. Me parecía que era como un libro de doctrina en una caja de vidrio en un museo. La sana doctrina es la verdad de Dios que es sana. ¿Lo pensaste? ¿Por qué es sana? Porque estamos heridos. Lo dije varias veces, lo seguiré repitiendo. Estás roto. Somos personas que venimos rotos de la vida. Y necesitamos ser sanados, necesitamos ser recuperados, necesitamos ser restaurados. La verdad de Dios es una sana doctrina. Sana el alma, sana la mente, recupera a las personas, venda las heridas y te da la salud suficiente para seguir adelante. Por eso la clave de una iglesia es una iglesia que sea saludable. No grande, pequeña, sino saludable. La iglesia saludable espiritualmente es la que va a seguir creciendo como un hijo sano sigue creciendo. Y aquí Pablo está hablando de este concepto y entonces pone si alguno se limpia. Yo no sé si observaste esta expresión. No dice si Dios lo limpia. Se limpia involucra una acción concreta de una persona. La palabra limpiar es una palabra griega que te va a sonar porque de esa palabra griega que es catairo viene la palabra catarsis. Ustedes la usan. A veces decimos está siendo catarsis. Catarsis quiere decir limpieza del alma. La palabra acá quiere decir purgar la vida. Es una limpieza por completa. Si alguno se purga, si alguno se limpia, si alguno hace catarsis del alma delante de Dios, el utensillo va a ser limpio. Pero recuerdo, se limpia. Es una acción concreta y personal. No es que Dios va a operar la limpieza, la va a operar en función de que sea tu decisión de tomar la acción para que Dios comience ese proceso de santificación en la vida. Dios va a ser el resto, pero es tu decisión, tu acción concreta, tu actitud y tu acto concreto de decir llegué a este punto de mi vida, no sigo más así. Doy un giro, doy una vuelta y tiene que ver con vivir una vida santa y ser un instrumento limpio y una vida limpia para Dios. Si alguno se limpia. Y entonces dice será y menciona cuatro cosas que tenés allí en tu boletín. a propósito, hacemos boletines para todos, así que no recibas por familia, podés recibir cada uno, tener uno, porque queremos que todos tengan la posibilidad de escribir y de anotar si es necesario. Y ahí podés anotar las cuatro cosas que vamos a mencionar, que Pablo menciona. En primer lugar, dice, si alguno se limpia, será un instrumento, número uno, honroso. la palabra honroso es para honor. La palabra honroso habla de lo valioso y lo estimado de una persona. La palabra honroso quiere decir que uno se pagó un precio caro. No siempre lo caro es lo mejor, pero muchas veces lo que es mejor es caro. Vos y yo lo sabemos todo el tiempo que vamos a comprar ropa, comida, tiene un precio. un precio que involucra que va a ser algo muy valioso y como pagaste ese precio lo valorás porque te costó, porque trabajaste para conseguir ese dinero. Esta es la idea de la honra y del valor y de la estima que debería tener una vida. La palabra se usa muchas veces sobre el honor de Dios, sobre el honor de la Biblia, sobre el honor de Cristo. Pablo la usa en Primera Timoteo 1.17 hablando del mismo Señor Jesucristo cuando le dice que por tanto al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén. Así que Dios quiere que seas una persona de honor, que seas una persona de honra, que seas un instrumento honroso. Qué triste que se ha perdido el honor. Hubo una época aunque nos parezca difícil y todavía hay algunos lugares que se mantiene que la palabra era suficiente. Que dar la mano y estrecharla como diciendo este es el trato era suficiente. No necesitabas un contrato, no necesitabas un abogado, no necesitabas un escribano, pero todo está perdido. No existe ese honor. No hay valor en las palabras, no hay valor en la vida. La gente podría definirte a vos como una persona de honor, una persona que es honrosa delante de Dios. creo que ese es uno de los elogios más grandes que una persona creyente puede recibir en su entorno de barrio o de trabajo o de escuela. Cuando alguien dice, no, yo te conozco y sé lo que puedo hacer. Hace tiempo recuerdo un hermano que era pastor, como alguien en su trabajo le facilitó un dinero y se lo dio en cuota y dijo, no, yo no necesito, a ver, no necesito ni que me firmes un papel, te conozco de toda la vida y lo que sé que me lo vas a pagar y así se lo pagó. Qué bárbaro cuando las personas pueden marcar que son personas de honor, que tienen el valor que le asignó Cristo en la cruz del Calvario y te convertís en un instrumento de honra, de estima, de estima delante de Dios y obvio para las personas. En segundo lugar, dice, va a ser un instrumento santificado. La santificación tiene dos aspectos. Santificación tiene que ver con estar apartado. Ahora, eso es muy lindo porque tiene un aspecto negativo y otro positivo. En la parte negativa yo debo estar apartado del pecado. Así que debo apartarme del pecado. Dios quiere que me aparte del pecado, no que flirtee con el pecado, no que juegue con el pecado, no que conviva con el pecado, debo apartarme. En un momento vamos a ver la palabra huye. Así que si querés ser un instrumento limpio, tenés que ser un instrumento santificado, tenés que apartarte del pecado. Pero en segundo lugar, la palabra santificar quiere decir apartado para Dios. O sea, en la casa los utensilios no se intercambiaban, ¿no? El del baño era el del baño, el de la cocina era la cocina. Los utensilios y las cosas como las personas son para un uso, no para otro. Nosotros tenemos acá un montón de instrumentos, tenemos un teclado, de una guitarra, con ese teclado se puede tocar cumbia, se puede tocar folclore, se puede tocar un montón de cosas, rock, pero esos instrumentos están apartados para tocar una música que tiene que ver con el Señor y con las canciones. aquí estamos en un edificio que está apartado para este propósito. En este edificio se podrían hacer ciertas cosas, pero lo que se hace es una reunión porque es un edificio apartado para un propósito, es una iglesia. Santificación significa no solo que estoy apartado del pecado, sino estoy apartado para Dios. Dejame que este pensamiento llegue a tu corazón. ¿Sabés lo que es ser apartado para Dios? Es caminar en la vida diciendo, yo no soy como las demás personas, yo no puedo vivir como las demás personas porque estoy apartado para Dios. Ese era el concepto del sumo sacerdote de la antigüedad, ese es el concepto que eleva la vida cuando vos te das cuenta que más allá de tus miserias y pecados debés vivir una vida apartado para Dios y vas a restringir un montón de cosas en tu vida porque sabés el propósito, sos un instrumento santificado. Santificación es una palabra hasta parece media difícil. Santificación es el trabajo de la obra del Espíritu de Dios en formarte a vos y a mí más como Cristo. Es un trabajo que tiene que ver con algunas cosas. Primero te diría es un proceso de toda la vida. Es ser transformado a la imagen de Cristo hasta el último de los días. Recuerdo a alguien cerca muy grande, enfermo cerca de la muerte y tenía un problema con una persona y tenía que pedir perdón y dice, no, pero está por morir. No, no, vamos a hablar y va a pedir perdón. Se va a morir en paz. No importa el enfermo y la vida que le quede, hasta el último aliento uno debe vivir en este proceso que todos necesitamos porque no solo es un proceso, en segundo lugar es una necesidad. Vos y yo necesitamos ser santificados, cada día necesitamos ser cambiados porque cada día estamos expuestos a nuevas situaciones y son nuevas situaciones, nuevos trabajos, nueva vida, nueva familia, nuevo, o sea, se amplía la familia, un nuevo trabajo, un nuevo barrio, cualquier situación que va cambiando tu vida saca de vos y de mí lo mejor y lo peor y necesitamos el proceso de santificación. Ahora, santificación no solo es un proceso de una necesidad, es una experiencia, es la experiencia de llevar la Biblia a la práctica, que la Biblia pase a la vida, que el Espíritu Santo de Dios la tome y diga, oh, mirá, qué bueno, esto que aprendí el domingo lo estoy aplicando el martes y esto que leí el miércoles el jueves se hace real en mi vida. Tiene que ser una experiencia. Me encanta que tengan sus Biblias, me encanta que anoten los mensajes, me encanta que puedas ver el mensaje en YouTube, pero si no pasa la vida tenemos un serio problema. ¿Por qué se creen que Dios dice a muchos de nosotros no sean muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación? Porque podemos estar enseñando tantas cosas que no vivimos a la par de o a la medida de lo que enseñamos. Santificación es un proceso en base a una necesidad que tiene que ser la experiencia de tu vida diaria y es fantástico porque ves que Dios te va llevando. Como alguien dijo, tres pasos para adelante y dos para atrás, pero avanzaste uno. En tercer lugar, dice que el instrumento debe ser útil al Señor y Pablo usa una palabra muy interesante, te voy a traducir literalmente la palabra, usado fácilmente, fácil de usar. ¿Sabes? Sos una persona que el Señor fácilmente te usa, es fácil de usar, es usado fácilmente, no pelea con Dios, no se revela a Dios, no resiste a Dios, es usado fácilmente, es útil al Señor. Ahora, es una palabra interesante. Por ejemplo, Pablo la usa con una persona muy especial, Juan Marcos. Déjame mencionarte los dos usos de Pablo, de otros, pero de esta palabra. En primer lugar, Juan Marcos. ¿Por qué Juan Marcos? Juan Marcos fue el muchacho problemático, Juan Marcos fue el que dijo, voy a la obra misionera, arrancó con Pablo y con Bernabé y se fue. No le gustó el liderazgo de Pablo y quería al tío Bernabé, no le gustó los peligros, no le gustó la comida, no sé. Conozco varios así. Sí, vamos, vamos, y después, ¿dónde está? Ah, se fue. Cuando Juan Marcos vuelve, cuando Juan Marcos se arrepiente, cuando Juan Marcos crece a lo largo de la vida, Juan Marcos se convierte en un hombre de Dios muy especial, porque Pablo lo llama a su lado, porque Pedro es el que le dicta el Evangelio de Marcos y de Juan Marcos Pablo dice, luego en 2 Timoteo 4.11, trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, me es útil, este que fue alguien que abandonó, este que fue un rebelde, este que no supo acompañarme, que fue un infiel, que me provocó que me separara de Bernabé, porque cuando Bernabé lo quiso llevar, yo dije, no voy a llevar a alguien que abandona, lo entiendo a Pablo, a veces estamos enojados con alguien y no vemos lo que Dios puede hacer en esa persona, tal vez está como Juan Marcos, lejos de muchas cosas, sin embargo, volvió al Señor y dijo, él es útil para el ministerio. En segundo lugar, la palabra aparece en Filemón, la historia de Filemón es muy breve, creo que la conocés, es fantástica esa historia, la historia es de un hombre, Filemón, un buen hombre, un hombre amado, un hombre santo, un hombre que dice, Filemón, yo conozco, dice Pablo, tus obras, cómo abres tu corazón, cómo has extendido tu corazón a las personas y le escribe una carta porque este Filemón tenía un esclavo, Onésimo, tenía un siervo, Onésimo, la idea de esclavitud era una idea que en el contexto de un hombre tal como Filemón fue, Filemón es alguien muy especial porque Pablo le habla a él y a la hermana Apia y Arquipo, algunos creen que Apia era la esposa de Filemón, ¿no? Yo creí que era la esposa del Apio, pero, bueno, fue un chiste malo, ¿está bien? No le pongan Apia a ninguna de sus hijas, por favor, porque hay creyentes que quieren a toda costa ponerle un nombre bíblico y le meten a Bacuca a uno, Sofonías a otro, Miqueas a otro, Miqueas, bueno, sí, pero hay algún Miquea, no se me ofenda, se fue a Bacuc, dice, bueno, no le pongas Apia, ¿está bien? No le pongas Trifuesa y Trifósima, ¿cómo es? No le pongas, bueno, la cuestión que le escribe y le dice, yo sé todo lo que tenés, a veces él era un hombre maravilloso y un día su empleado, su siervo, el hombre que más que esclavo se había convertido en un siervo que Filemón había cuidado, le roba y se escapa, y se va, y por el contexto de lo que Pablo escribe, se ve que le robó bastante, pero yo creo que es más que dinero, es decir, yo le di la confianza y este me roba, y entonces termina como terminan los ladrones, preso, y te cuento, en las prisiones conoce un hombre, ese hombre es Pablo y se convierte, todo lo que Filemón no dice es maravilloso pensarlo, ¿no? Porque en un momento llega a la cárcel, Pablo dice, lo engendré en mis prisiones, así que no fue en la calle, y, che, ¿por qué estás acá? Y no, yo robé, y le habla de Cristo, y de repente se convierte, ¿y de dónde sos? ¿Y quién era tu amo? Filemón. ¿Cómo? No, no, pero Onésimo, Filemón es mi amigo, mi hermano, soy un padre en la fe, y comienzan a hablar. Y me imagino, no tengo que dudar lo que es así, en algún momento de la charla le habrá dicho, bueno, Onésimo, hay algo, ¿qué? ¿Tenés que volver? No. Sí. ¿Y tenés que pedirle perdón? No. Y tenés que pagarle. No, no tengo un peso, me lo gasté todo. No, ¿sabés? Me fui, me jugué al loto y encima perdí, así que no. Tenés que volver. No, 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 tenés que volver. Dejá, te escribo una carta. ¿Y una carta? Sí, sí, una cartita. Y escribe Filemón. Filemón es una de las más importantes cartas para aprender de relaciones personales, para saber cómo tratar a alguien. Alguien como Pablo, que era un hombre mayor de 60 años, con alguien como Filemón, que era su hijo espiritual, alguien en la fe, y en vez de exigirle, de obligarle, tiene tanta ética, dice, no quiso hacer nada sin tu consentimiento, tiene tanto amor, tiene tanta gracia, cómo desarrolla el escrito, y le envía con la carta. Siempre pienso, ¿qué fue primero? Si golpeó la puerta y le puso la carta, ¿pero vos te imaginaste alguna vez la cara de Filemón cuando abrió la puerta? ¡Llama a la policía! La cara de él. No, no, lee la carta, lee la carta. No, no, te mato, te mato. Bueno, no creo que haya sido. Lee la carta. Después hablamos. Y yo lo veo en mi imaginación, Onésimo ahí sentado. Y entonces empieza a leer y lee Filemón y te saludo y a tu esposa y yo te ruego por mi hijo Onésimo, yo puedo exigirte mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones y debe haber levantado la vista, Filemón, y dije, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Al cual voló a enviarte, y quiero que lo recibas. Y si gastó algo, ¿sabés si él gastó realmente algo? Yo lo pagaré de lo mío, aunque tú me debes. Pablo, estás preso, estás en la cárcel, tenés muchos gastos. Yo pongo el precio. Cristo pagó por vos y por mí. Siempre vas a tener que pagar por alguien. Yo pago. Pero llega al punto, verso 11 y dice, y este en otro tiempo te fue inútil. Y lo miró, sos un inútil, ¿eh? Pero ahora a ti, a mí, nos es útil. La gracia de Dios que hace útil al inútil. La obra de Dios que transforma la inutilidad tuya y mía en utilidad para Dios. Y te quedes con Él o me lo envíes. Es para útil, para la obra de Dios, útil para vos, Filemón, útil para mí, útil para el Señor. Y solo el cielo. Y en el cielo sabremos todo lo que Dios hizo en Onésimo. El inútil se convirtió en útil. Eso es lo que Dios quiere de vos y de mí, que seamos instrumentos útiles. Y dice, volviendo a 2 Timoteo, seas un instrumento útil al Señor. Y la palabra ahí, Señor, es la palabra despotes. Es la palabra para que Él es el dueño de mi vida. Que Él es el que, al quien le pertenezco. Pablo tenía una pasión y un deseo profundo de ser útil al Señor. Pablo tenía un temor profundo de no ser útil al Señor. De dejar de ser útil al Señor. Mis queridos, muchos de ustedes son tan útiles para el Señor. Son útiles para la música, útiles para servir al Señor, útiles para cantar, útiles para predicar, útiles para enseñar, útiles para guiar a niños a Cristo, útiles para servir, para limpiar, para barrer, para trabajar en una computadora, para proclamar el Evangelio. Y ahora eres un inútil. Y Dios dice, yo quiero que seas un instrumento útil al Señor. Es esta tu oración, Señor, quiero seguir por el resto de mi vida siéndote útil. porque mi gran temor es un día dejar de ser útil a mi amo, a mi despote, a mi Señor, a mi soberano, al quien le pertenezco, al quien fui comprado a precio de sangre. En último lugar, para después llegar al verso 22, dice, en cuarto lugar, no sólo el instrumento honroso, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. dispuesto es una palabra muy linda, es la idea de una voluntad, de un entusiasmo y una preparación. Es alguien que está voluntarioso, es alguien que está entusiasmado, es alguien que, yo ahí estoy, dale, vamos, ¿qué hay que hacer? Lo hago. Dios hace así y usa personas así, dispuestas. No dice capacitado, sino dispuesto. Voluntad y entusiasmo por servir al Señor. Dispuesto, Timoteo, dispuesto, Timoteo, dispuesto. Siempre al pie del carión, siempre ahí, cualquiera puede confiar en vos. Que te llamen a la hora que te llamen, que te pidan lo que te pidan, ahí vas a estar, dispuesto para toda buena obra. Y entonces llega al verso 22 y le dice, quiero ampliarte el concepto porque Dios usa instrumentos. Ahora, la palabra instrumento es muy interesante en la Biblia, de eso estamos hablando, ¿no? Está hablando Pablo del instrumento, del utensillo y del instrumento para honra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Asiria, dice Isaías, capítulo 10, el verso 5, Asiria fue mi instrumento, fue mi báculo en mi mano. Una nación pagana, Dios la usó para disciplinar a Israel. Luego dice lo mismo de Nabucodonosor, fue su siervo, Jeremías, capítulo 25. Y cuando el pueblo de Israel es bendecido y vuelve, fue por el decreto de Ciro, rey de Persia, que fue, dice, mi pastor. Ahora, esos fueron casos excepcionales y casos nacionales donde Dios usó ciertas personas como instrumentos, pero por toda la Biblia, Dios quiere, más allá de esas excepciones nacionales, hacer y usar personas como instrumentos limpios, instrumentos de honra, instrumentos santos. Se convierte Saulo de Tarso. Tenés que estar muy atento a esta observación tan bíblica. Y Ananías tiene miedo de ir a verlo. ¿Quién lo va a ir a ver? Bueno, Dios decide que sea Ananías. Señor, me han dicho muchas cosas de este hombre. Este hombre saca a mis hermanos en la fe, este hombre participó de la muerte de mis hermanos y este hombre estuvo cuando apedrearon a Esteban y la ropa de los demás fue puesta a los pies de este hombre. Señor, yo no quiero ir a ver a Saulo. Ve, ve, él, él, ¿sabes qué es? Y le declara, Dios le dice, ve, porque instrumento escogido es este, para proclamar mi nombre a los gentiles y llevar mi evangelio hasta el fin del mundo. Qué privilegio ser un instrumento de Dios, usado por Dios, guiado por Dios, en las manos del Señor que todo lo puede y sabe estar a su disposición. La metáfora que él pone está entre el verso 19 y 22 y ambos versos habla de santidad. Él quiere usar instrumentos como lo usó Pablo y Dios le dijo a Ananías eso y por toda la vida Pablo fue un instrumento útil, santo, honroso y termina la vida y le dice, Timoteo, ahora es tu turno de ser el instrumento, yo me muero, voy al cielo, ya está. Esto es lo que Dios quiere y Timoteo muere y Onésimo muere y ahora en el 2017 Dios te dice, yo quiero usarte a vos, dejá de perder la vida, quiero que seas el instrumento de honra, de santificación, esa persona que está siempre fácil de servir y dispuesto para toda buena obra. ¿Y cómo, cómo Señor? Entonces Pablo le agrega verso 22, dos cosas, huye y sigue, huye y sigue. Ahora siempre, siempre hay cosas para dejar y siempre hay cosas que hacer para suplir lo que se deja. Si subrayas en tu Biblia la palabra huye y la palabra sigue, estás marcando lo que define en la Biblia la vida cristiana. La vida cristiana siempre es dejar algo y tomar algo por toda la Biblia. Así que dice la Biblia, nos negamos a nosotros mismos, dejo algo y sigo a Cristo. Dice la Biblia, Pablo, despojaos del viejo hombre, dejo algo y vestidos del nuevo. Dice la Biblia, crucifiquen la carne y anden en el espíritu. Dice Hebreos capítulo 12, despojándonos del peso del pecado, corramos. Dice 1 Pedro capítulo 2, desechando toda malicia e injusticia, desead. No va a haber victoria en tu vida cristiana, no va a haber vida santa ni nada si no acostumbrás a tomar esta norma bíblica y divina de dejar algo y tomar algo, de abandonar el pecado y seguir al Señor. Y Él pone esas dos palabras, la primera palabra es huir, es una palabra que quiere decir buscar seguridad por medio de la huida. La palabra se usa mucho en la Biblia cuando Moisés escapó de Egipto por seguridad física, cuando la familia del Señor huye a Egipto, nace José y María porque nace el bebé Jesús, cuando habla de huir de algún peligro espiritual, huye. A los creyentes en la Biblia se le manda huir muchas veces. Hay veces que hay que enfrentar el diablo y en sus pensamientos con la espada del Espíritu y la palabra, pero hay muchas veces que hay que huir, la Biblia dice que el creyente debe huir de la idolatría, así que cada cosa en tu vida que se convierta en un ídolo, huí de eso. Dios no quiere que tengas dioses ajenos delante de él, así que no sé qué será tu Dios, puede ser un deporte que no tiene nada de malo, puede ser la música que no tiene nada de malo, puede ser el trabajo que no tiene nada de malo y lo que es nada malo se convierte en un Dios en tu vida. Huye de la idolatría, la Biblia dice huye de la inmoralidad. ¿Cómo hacemos? Es un mundo inmoral. Huye. La Biblia dice huye del materialismo y del amor al dinero, es un mundo materialista, huye. Y ahora acá llega y le dice huye de las pasiones juveniles. ¿Ahora qué son las pasiones juveniles? Porque Dios dice que debemos alejarnos como José huyó, ¿no? La esposa de Potifar después de provocarlo y de buscarlo día tras día el momento era el adecuado, nadie había en la casa y el muchacho desde su santidad no tenía familia, no tenía amigos, no tenía religión, no tenía nada que lo rodeara, pero por temor al Señor, no por, ni siquiera por el marido de aquella mujer, huye y paga con dos años de cárcel la santidad. esa es la grandeza de José. Esa es la razón por la que José salva al pueblo de Israel, esa es la razón por la cual José llegó a ser el número dos después de Faraón, esa es la razón por la cual José sigue predicándonos porque en el anonimato y en la hora oscura dijo no al pecado. Él huyó. Y acá dice huye de las pasiones juveniles. Ahora nosotros lo leemos y siempre vamos por el contexto de lo sexual o sensual. hay algo pero no es la verdad que no era lo prioritario la mente de Pablo. Siempre sabemos que estamos rodeados de esto que hay que oír pero la idea era de estas cosas tan fuertes de estos deseos es la idea fuertes que los jóvenes tienen. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, a ver esto es el consejo para los jóvenes. Vos decís ah, yo ¿cuántos de ustedes acá levantan la mano y se sienten jóvenes? Y son jóvenes. ¿Tres, cuatro? ¿Cuántos más? ¿No? Los veo a todos. ¿Ves? Se sienten jóvenes. Qué lástima, ¿eh? Los viejos. Son todos unos viejos ustedes. Siempre todos tenemos mil años en un rincón del corazón dijo Matusalén. Sí, porque vivió demasiado así que mil años era como... Así que Timoteo tenía entre 32 y 42 años así que no, era muy joven a la idea. ¿Y qué tenés que huir? ¿Qué es la pasión juvenil? Impaciencia. Los jóvenes son impacientes. Qué lento, qué es internet. Los jóvenes son impacientes. Quieren ya. No quieren casarse y luchar como los padres lucharon. Quieren la casa con la tele, la computadora, el lavarropa, el auto, el cero kilómetro, la Ferrari un poco más. Impaciencia. El joven ¿qué más? Es intolerante, no tiene la paciencia de los años. Enseguida se enoja y va a decirse calienta. Sí, sí, enseguida. ¿Qué te pasa enseguida? No, no, no sabés. Habló mal de River. Bueno, enojate. Intolerancia. La forma de discutir, le gusta discutir. Yo ya voy a discutir porque vos no sabés. ¿Qué son las pasiones juveniles? Imponer. Siempre quieren imponer. No, imponer. Imponer. Nosotros vivimos con mi esposa con tres hijos un poquito grandes. ¿Saben que los hijos de los predicadores dicen, papá, ya no hables más de nosotros? Yo le dije, no sabe nadie, ¿quién se entera? Por internet, en Europa, pero nadie más. Pero crecen y hacen demandas. Entonces, ¿qué les de los padres con mucho cariño? Mi amor, casaste, andá, es nuestra casa, nuestra vida. Así que, viste, se imponen porque ya tienen edad, claro, tienen edad. Pero esas son las pasiones juveniles y las ambiciones egoístas, ni qué hablar. Tal vez deberían escuchar, el viernes estuve predicando al JH un mensaje que hablé sobre la maldita deformación, que es como el egoísmo a lo largo de los años, desde que dejas la secundaria y empezás a tener tu trabajo y tu dinero y te compras tus cosas y ya no tenés filtro porque ya no le preguntás a tu mamá. Y la chica no le pregunta a la mamá porque ya tiene su sueldo, ganó 6.000 pero le gustó los zapatitos de 5.900 y ahí se lo compras. Entonces, con los años el egoísmo crece y viene lo que decíamos en este momento, la maldita deformación. Esta misión egoísta es algo ligado a la pasión juvenil y ni qué hablar de la arrogancia. Uf, la arrogancia, claro, sabés todo. ¿Cómo no vas a saber todo? ¿Cómo no vas a entender los misterios de la vida si ya tenés 12 años? Ah, perdón, no quise ofender a nadie pero con 20, con 30, no sé, yo tengo más de 50 y digo qué incapaz, ignorante de un montón de cosas. Huye de todas estas pasiones juveniles que te hunden, que te entierran. Timoteo, no te detengas, no te entretengas, no negocies con el pecado, huí. Y luego pone la palabra seguir. La palabra seguir 30 veces aparece en el Nuevo Testamento. No es la idea solo de seguir, es perseguir. ¿Sabés que se usaba para cazar o ir a la guerra? Es correr a alguien, es perseguir a alguien. Por ejemplo, es la palabra que se usaba de Pablo cuando perseguía a la iglesia. Así que Dios quiere que persigas. Era la palabra que Pablo usa en filipense cuando dice prosigo a la meta. Es perseguir la voluntad de Dios. Buscala, dale, seguila. Buscá hacer los propósitos de Dios. Perseguí la justicia, se usa. Perseguí la santidad, Hebreos 12. Así que tenés que huir, no podés hacer concesiones con el pecado, no podés entretenerte con el pecado, tenés que dejar el pecado, tenés que huir de los deseos y las pasiones juveniles que batallan en el alma y seguir y perseguir los deseos de Dios, el corazón de Dios. y Él agrega cuatro cosas y ¿qué sigo? La justicia, la fe, el amor y la paz. Son cuatro cosas muy simples. La justicia, simple es de mencionar, pero importante para vivir. La justicia es seguir la verdad de Dios. Seguí y perseguí vivir una vida justa. En segundo lugar, seguí la fe o se puede traducir fidelidad. Perseguí ser fiel. Buscá ser fiel a Dios y que esa fidelidad se transmita a toda la serie de la vida. Perseguí el amor, ese es ágape, el más noble y lo más noble y elevado. Perseguí, buscá amar. Amar a quien te ama y amar a quien no te ama y amar a los enemigos. Por último, perseguí la paz porque la paz y es muy importante, quiero remarcar, la palabrita que tenés en tu Biblia, verso 22, la paz, no es ausencia de guerra, es otra palabra. Es las relaciones armoniosas entre Dios y los hombres y entre hombres y hombres, la paz en tu hogar, la paz en tu vida, la paz, esto debemos seguir. ¿Sabés qué dice Pablo en Romanos? Seguid la paz. A propósito, en la Biblia la paz siempre son verbos de acciones, hacer la paz, seguir la paz, buscar la paz. Siempre en el hogar hay alguien que le gusta la guerra, ojalá que te des cuenta de eso, yo soy el más guerrero de la casa y siempre hay otro que busca la paz, seguí la paz. No necesitas vivir en guerra. Pero termina el verso, dice, y seguí la paz, no solo, la vida cristiana no es para vivir sola, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabés qué es la palabra limpio ahí? La que usó en los versos anteriores del instrumento, limpio. Así que está diciendo, juntate con los de corazón limpio y invoca al Señor. ¿Qué está diciendo? No corras la carrera sola, no pelees las batallas solo, no podés. Vení a una iglesia, congregate en una iglesia, corramos juntos, sirvamos juntos, amémonos unos a otros, juntos en la iglesia, juntos en el cuerpo de Cristo, juntos como familia. No podés vivir la vida cristiana sola, veníte, te invito a esta iglesia para que tus miserias se junten a mis miserias y juntos clamemos por el perdón de Dios y vamos a pelearla juntos. Vamos a ser jóvenes juntos, solteros juntos, casados juntos, padres juntos, abuelos juntos, luchando por la familia, por la vida y por la santidad, juntos con los que invocan al Señor. No es un manual para una vida cristiana exitosa en soledad. Es imposible. Tendrías que tomar un compromiso serio en esta mañana, no solo de seguir al Señor y vivir para el Señor, sino congregarte en esta o en cualquier iglesia que proclame la palabra y el Evangelio de Dios, porque solo no vas a poder. Y Pablo termina, y yo quiero terminar, y antes de mostrarle nuestro último versículo que ahora les voy a mostrar en Romanos, antes de llegar a este último versículo, quiero preguntarte si sos un instrumento, si Dios te puede usar. Quiero preguntarte si sos un instrumento limpio y si de veras te dejas usar por Dios, ¿qué debes de huir? ¿De qué debes huir? ¿Qué es el pecado que te ha esclavizado? ¿Qué estás persiguiendo en la vida? Huye y sigue. Te estás perdiendo este honor increíble de ser un instrumento de Dios. ¿Oís el ruido de los niños? ¿Alguna chica está enseñando a niños de escuela dominical? Hace un mes estuve en la reunión con Liliana que de la iglesia me convertí con una mujer que un día, ya ahora es grande, fue mi maestra de escuela dominical. Y en un pequeño cuartito me habló del glorioso Evangelio de Cristo. y acepté a Cristo como mi Salvador. Esa maestra está siendo un instrumento útil para el Señor. ¿Lo está haciendo vos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ahora dejame que descubra Romanos capítulo 6. Necesito que pongas todas tus pilas, todas tus neuronas. No tenés que pensar en el guiso de lenteja que te espera con chorizo colorado en tu casa. No tenés que pensar en los sorrentinos con muzarela, ricota y jamón. No tenés que pensar en el asadito. No, ya estoy pensando yo, vamos a orar. No, no, no. Necesito que por un momento todo tu pensamiento viaje y se meta en Romanos capítulo 6. Voy a leer tres versículos que pueden ser transformadores para cualquier vida que los lee y los entiende y los vive. Dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concuspicencias, en sus deseos. No reine, no lo obedezcan en sus concuspicencias. Hay una coma. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos lo que hemos hablado de iniquidad, sino por el contrario presentaos vosotros mismos a Dios. Preséntense como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Saben por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Observe el verso 12. la palabra pues, no reine pues, ese pues. Ese pues es la palabra por tanto. Romanos capítulo 6. Pablo está dando un argumento y da la conclusión. Seguime por un momento. Él dio todo un argumento y ese verso 12 dice pues o por tanto no reine el pecado. Es el argumento de Pablo como consecuencia de lo que explicó. ¿Qué explicó? Explicó, yo te lo cuento, que Cristo murió al pecado y vive para Dios. Y por algo que se llama la unión con Cristo o si estamos unidos a Él por causa de ser salvos y la obra del Espíritu morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Esto todo lo está explicando el romanos. Por causa de la unión con Cristo como estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Pablo dice nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios debe cambiar. ¿Entendés? Esa es la conclusión. Nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios debe cambiar por causa de que Cristo murió, que Cristo vive y nosotros morimos y vivimos con Él. Así que Pablo dice como tiene que cambiar nuestra actitud no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado porque ustedes han muerto al pecado. Si no, ofrezcanse a Dios y da dos cosas, el aspecto negativo y el positivo. Seguime. En el aspecto negativo que el pecado no reine. Verso 12 Reina en tu vida el pecado, se hace una fiesta, sos un esclavo del pecado. ¿Saben la única vez que la palabra juguete está en la Biblia? Hablando de Sansón. No te da pena Sansón, un gigante, un hombre fuerte. Mil filisteos morían a su mano, el oso y el león eran destrozados pero no podía con los deseos por una mujer y él dice fue juguete en la mano del pueblo pagano. Juguete. Dice Pablo no reine y en segundo lugar dice no obedezcan sus deseos o sus coscupiscencias y luego sigue hablando de lo negativo y no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado y cuando ves que dice no ofrezcan su cuerpo no está hablando del alma, está hablando de los ojos, de las manos, de los pies, de la mente, de las capacidades, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad o instrumentos de injusticia no, no ofrezcan. ¿Y cuál es el aspecto positivo? Ofrézcanse a Dios. ¿Cómo qué? ¿Y de qué estamos hablando? Como instrumentos, verso 13, de justicia. El tiempo verbal primero en lo negativo es un tiempo presente, dice ya basta, no hagan más esto, no reine el pecado, no obedezcan los deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo, no más. Pero cuando dice ofrézcanse ustedes mismos a Dios, el tiempo verbal cambia como diciendo es una decisión que empieza ahora y es un compromiso que mantienen de por vida, de una vida ofrecida a Dios. Y te da las razones, todavía no terminamos en el texto. Dice, ¿saben por qué? Primero porque deben hacerlo como vivos entre los muertos. Hemos vuelto de la muerte. Yo estaba muerto un día, ustedes saben que no te veo bien, estaba muerto en mis delitos y pecados, dice Pablo en Efesios. He resucitado con Cristo, así que debo vivir a la luz de esta verdad que vivo la vida nueva. Así que lo más lógico que hay es ofrecernos a Dios, por tanto vuestro culto racional, Romanos 12, es ofrecerse a Dios. Yo ya no estoy muerto en pecado, no necesito que el pecado reine y los deseos pecaminosos, es muerto al pecado, así que por causa de la vida. Y luego agrega, verso 14, y que el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes. Y esto es lo que a Satanás le encanta, creer que vos nunca vas a dejar el pecado, que sos un esclavo de por vida. Han sido demasiadas personas a lo largo de demasiados años que hemos visto salir por la obra de la gracia de Dios de tantos pecados. puede ser alcohol, puede ser droga, puede ser sexo, puede ser cualquier tipo de esclavitud que te sumergía en el pecado y Cristo libera y da una nueva vida, porque no somos ya esclavos, porque el pecado, verso 14, no puede enseñorearse, no tiene dominio, ¿por qué? siga leyendo, ¿por qué no estamos bajo la ley? No tenemos que guardar la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Dependemos de la obra de Cristo, dependemos de su cruz, de su sangre, de su muerte, de su resurrección, de la obra del Espíritu. Él murió por tu pecado y no necesitas seguir viviendo en el pecado. Podés vivir una vida nueva y la gracia de Dios nos imprime y nos impone la responsabilidad de la santidad para ser al terminar todo lo que empezamos diciendo instrumentos de justicia. ¿Cuánto engaño ha generado Satanás diciéndole a la gente y diciendo a nuestra mente no se puede, no vas a dejar el pecado, no vas a cambiar, no hay solución, el pecado reina. Pero saben, Pablo dice en Romanos que cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esta mañana quiero invitarte a que le diga Señor, ya no más, hasta aquí llegué es 11 de junio del 2017. Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, ya no reine más el pecado. Quiero ser un instrumento santo para ti, limpio para ti, un instrumento de honra, santificado, útil, Señor, y dispuesto para toda buena obra. Si en algo te puedo servir y en algo te soy útil, cuenta conmigo, Señor, límpiame y cuenta conmigo. Quiero honrar tu nombre en este mundo hasta partir a tu presencia. Pero si alguien en esta mañana todavía no ha venido y creído en Cristo como Salvador, si alguien en esta mañana en este lugar donde estés oyendo este mensaje no tenés la seguridad de ir al cielo, si vas a morir y no tenés la seguridad de estar con Dios y si sabés lo que la Biblia dice que has pecado porque la Biblia dice que vos y yo hemos pecado, esto no hay vuelta, no la dibujes, no la inventes, no mataste a nadie, igual sos pecador, la mentira, las malas palabras, la codicia, todo es pecado y eso delante de Dios según la Biblia nos separa de Dios, nos deja alienados de Dios, ajenos a Dios y nos condena y no importa la iglesia, evangélica que vayas, católica que vayas, judía que vayas, eres un pecador como yo lo soy y estás condenado al infierno. Si te das cuenta de esa verdad bíblica en esta mañana, te invito a que sepas la otra parte de la verdad, que Cristo te amó aunque eras pecador y que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para salvarte y salvación solo viene por fe, no necesitas venir a una iglesia para ser salvo, solo creer. El que cree en Cristo, dice Juan capítulo 3, tiene vida eterna. Te invito en esta mañana, te urjo, te insto, te exhorto a que creas en Jesucristo como salvador personal y le digas Señor, perdona mi pecado, estoy sucio, demasiado deshonro, un instrumento vil, perdóname, creo en Cristo, sálvame, ven a mi vida, límpiame, quiero ir al cielo, quiero tener la seguridad del perdón y de la vida eterna. ¿Estás listo para decírselo a Dios? Vamos a inclinar la cabeza para orar. Con tu cabeza inclinada y tu corazón, espero que tu corazón esté también inclinado delante de Dios. Habla con Dios, no tienes que hablar conmigo, soy un hombre como vos, alguien igual a vos, pecador como vos. Dile a Dios, Dios perdóname, soy pecador, soy pecadora, donde estés escuchando, dile Señor, no doy más, mi vida está sucia, perdóname. y dile quiero creer que Cristo me amó y murió por mí y resucitó, lo creo, Él murió por mí y resucitó, lo creo, y dile Señor, ven a mi corazón, Él quiere vivir en tu vida, ven Señor a mi vida, no vive en iglesias y en edificios, vive en personas, ven a mi corazón Señor y sálvame. Díselo con tus palabras, perdóname, creo, ven a mi corazón. Vamos a terminar orando, quiero preguntarte si hiciste esa oración en esta mañana, qué bueno, me encantaría conocerte, podrías en esta mañana sin palabras, si hiciste esa oración, levantar tu mano, una mano que indica una decisión en el corazón, una mano que indica una decisión de corazón. ¿Cuántos hay así, que tu mano se levanta, sin temor y sin vergüenza, mostrando que hiciste esa oración y que abriste tu corazón a Jesucristo? ¿Cuánto es así? Un hombre, una mujer, un joven. Vamos a terminar orando, te invito una vez más. Duele, pesa la mano, levantala como una muestra de la decisión más importante de la vida. Muy bien, vamos a orar. Me gustaría que como creyente le diga, Señor, Señor, límpiame, Señor, ya no quiero que reine más el pecado en mi vida, Señor, quiero ser un instrumento de justicia, muerto al pecado, vivo para Cristo, útil y dispuesto para toda buena obra. Decíselo hoy, Dios te está escuchando. Querido Señor, agradecemos en esta mañana tu palabra santa. Gracias. Qué honor haber escuchado de tu palabra. Qué privilegio es ser un instrumento y Señor, quisiéramos que nuestra oración refleje un corazón rendido a ti, que hoy haya sido un día de transformación y de cambio. Te pedimos por la salvación también que haya sido operada en la vida de muchos en este lugar y fuera de este lugar y agradecidos por todo. Te pedimos tu bendición al terminar en esta mañana en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. le pido en el nombre del Señor y ahora le pido en el nombre de los